Vamos a hacer el cambio de inserto de esta corta herramienta, ahí está el modelo PC-LNR2020-1K12, entonces vamos a, no sé si podemos ver ahí el modelo PC-LNR2020-1K12, ese es el modelo de esta corta herramienta Esta pastilla la vamos a cambiar, pues se hacen el cambio de pastilla, de inserto cuando se han desafilado, se han quebrado Entonces como decía, los insertos se cambian cuando estos se han quemado, se han recalentado se han quebrado, se han despultado, ya no tienen filo, no sé, ¿verdad? Hay tantos motivos o razones Entonces vamos a usar el modelo K, este es el, los insertos vienen de esta manera pero ya hemos usado la mayoría, por eso solo tenemos tres, vamos a, vamos a ocupar uno de estos tres Al colocar el inserto debemos de verificar de que esté limpio el porta herramienta, que no haya suciedad, que bloquee o que provoque un mal montaje y que la, la, el inserto quede mal, mal, mal sujeto Entonces, vamos a instalarlo Aquí lo, al socar este, este prisionero lo que hace es mover linealmente este pequeño baroncito, este pequeño eje o anclaje, de manera lineal, hacia allá afloja y hacia acá, el va a socar Entonces, ahí lo vamos a socar y, ahí después de socarlo Vamos a verificar de que esté bien instalado Y aquí ya está preparado para hacer el trabajo de corte Y aquí ya está preparado para hacer el trabajo de corte Y aquí ya está preparado para hacer rutulsión